There's no place I'd rather be Que rollo y popis como estan? Este es Jimmy y bienvenidos a una nueva guía tutorial Ender Cedracken Esta vez vamos a hacer el logro hasta la luna La verdad es que es un logro muy muy sencillo Y bueno para conseguirlo básicamente nos pide Que utilicemos los helipuertos Básicamente todos los helipuertos dos veces En una misma partida Bueno básicamente lo único que necesitamos hacer Es primero conocer donde están las ubicaciones de los 4 helipuertos Ya sabemos el spawn inicial Donde venir haciendo el patio alto El patio bajo y también uno Donde está el cohete Y bueno ahora lo que vamos a hacer es hacer la pequeña Ruta donde vamos a utilizar los helipuertos Así que lo único que tenemos que hacer es del cohete Nos vamos a lanzar a pues Regresar al faro y del faro Donde está el helipuerto ya cerca Nos regresamos al cohete y esto lo vamos a repetir Pues básicamente dos veces Para que tengamos las dos O sea realmente les digo esto es un logro bastante fácil Pero es simple embargo para que ustedes sepan Cuáles son los helipuertos Y pues hacerlo un poquito más sencillo Y lo único que tenemos que hacer ya después Es de ir del patio trasero O sea el patio bajo al patio alto Que nos están interconectados Que la verdad están muy sencillos Y igual dos veces más Y una vez hecho esto Ya nos dan el logro de hasta la luna La verdad es que es un logro bastante fácil Lo quería cubrir simplemente por el hecho De que para que si tiene alguna duda De qué es o cómo se hace Aquí lo puedan ver Mientras tanto chavos Espero que les haya gustado el video Si les gustó dejen una manita arriba Comenten si tienen alguna duda Y mientras tanto yo me despido Estos escriben hasta luego Bye